hola bienvenidos a todos a un nuevo vídeo tutorial hoy les traigo un software llamado ultra iso la ultra iso es una aplicación para microsoft windows diseñado para modificar y convertir archivos iso también conocidos como imagen para convertir de archivos iso para el proceso de grabación a discos ópticos pues con toda esa introducción empecemos pues lo primero que tienen que hacerse es ir a este link que va a estar debajo en la descripción de este vídeo pues darle clic les va a guiar esta página lo único que tienen que hacer ustedes es lo siguiente darle clic a este botón rojo descargar pues automáticamente va a estar descargando el archivo por mega que como ven ustedes que está corriendo en este momento me intenta muy lento pero ya ustedes esperen a que todo descargue de acuerdo después de esto se van a ir después de haber descargado todo lo arrastran al escritorio de acuerdo le va a crear un archivo ram porque ustedes lo primero tienen que hacer es darle clic derecho y extraer aquí pues dándole extraer aquí le va a extraer una carpeta donde está todo el instalador y él activado ok esto y siquiera lo eliminamos acá en la carpeta lo que tenemos que hacer abrirlo yo lo abrimos bueno dentro de la carpeta va a contener estos dos el instalador y donde dice el lm que veamos ejecutar como administrador nos va a dar un mensaje de permiso le damos que sí acá le damos siguiente acá aceptamos todos los términos y licencia siguiente y acá al siguiente 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 hasta finalizar listo ese es todo y ahora es acá tenemos el nombre la clave y tengo dos o bien el de abajo que es el nombre y la clave pues amigos les invito a que se suscriban a mi canal de youtube y le den me gusta mi página de facebook y uno hacia el grupo de facebook también que estaban brindando ayuda también a las personas que los necesitan pues acá comprobamos el ultra iso si funciona lo que hemos instalado aunque yo lo voy a abrir pues que abrió este es el programa porque acá ya lo podemos hacer varias cosas ya que ustedes lo podríamos hacer yo tenía por acá una iso que esté el calino pero lo voy a buscar lo que lo voy a buscar aunque amigo por aquí lo tenía pero ese es todo amigos de les invito a que se suscriban y comenten el vídeo para así saludarles en el siguiente vídeo gracias amigos eso es todo por hoy y si quieren cómo utilizarlo que para qué sirve y todo lo demás de la ultra iso pues comenten en la descripción de este vídeo pues les estaré enseñando y haré un otro vídeo tutorial aquí vienen los saludos los saludos los saludos ¡Suscríbete al canal!